Cuénteme entonces, ¿por qué está en Candela? No, estoy en Candela, tengo situaciones, te iba a decir que realmente lo que te dije ahorita que yo estuve con la situación esta de que me la arrastra, la arrastra de Ernesto tuvo un problema, tuvimos que empeñar un dinerito y entonces yo me fui con Montano para hablar a él y Montano me estábamos conversando ahí. Oye, quiero decirte una cosa, Montano no la tiene más larga que Ernesto, yo no la he tirado en la foto. ¿Qué importa? Yo no la he tirado en la foto, ¿qué le voy a decir? No, 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 no. Te la voy a enseñar, ¿no? ¿Por qué tengo que yo ver nada de la foto? Montano no la tiene más larga que Ernesto, yo no sabía nada. Oiga, no, eso no. Yo también tengo fotos de la de Ernesto, ¿te enseño la de Ernesto? Yo no sé de qué se ríe usted, señora. ¿Qué le puede importar? ¿A qué vas a esperar? ¿A que ella en el invierno? Que se ríe usted, se va a ahogar, señora. Yo hace rato no se la veía Montano. Oiga, que no, que es una señora decente. Pero espera de eso. ¿Pero de qué se ríe? No, para que si hubiera una santa, la de la foto te enseño. Ella no quiere, no sé si, ay no, por Dios. Escúcheme, este programa es un programa serio. Hay muchas personas aquí y nadie se la quiere ver a Montano. Pero yo le tiré una foto porque a lo mejor Calucho no me cree que la tiene más larga que Ernesto. Y yo, bueno, te la traigo. Porque tú tienes problemas con la que lo tiene larga o la que la tiene corta. Ya quisieras tú, ya quisieras tú tener la mitad de lo largo que la tiene de Montano. No le puedo engañar, es verdad. ¿Tú tienes una... Yo no, yo, Tito Joroba y me... Bueno, te voy a decir... Espérate, director, ponme la foto, director. No, 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 no. No, oye, no, 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 no... Oye... Oye, ponle la vuelta, director. Pero mira, a donar, mira la invitada, como dice, que la ponga. Rueda, ruedala. Señora, pero qué elemento es usted. Oye, no, oye... A ver, cuidado, cuando vayan a hacer esta... Es decir, a ver, ya se lo dije hoy a Cor. ¿Ya se fueron las españolas? No inventen. Ah, no, andan por ahí. Las cosas tengo que saberlas yo. No voy a... Eli, escuchen bien, escuchen bien. A ver, lo que vayas a hacer, Dios... Situación dura que me haces. Ayer este que vino aquí y sacó una papa que parecía una... Y ya me mandaron todos los... Yo no estoy aquí para de... Ya, ya, ya. ¿Por qué usted dice que...? No la ponga, no la ponga, ya, no la ponga. ¡Que la ponga! ¡Que la ponga! ¿Qué se va a poder enseñar aquí? ¡Que la ponga! ¡Que la ponga! ¡Que la ponga! La nieta de la abuela está loca por cuenta. Pero sí, claro. Bien. Ponla, chicos. ¿Cómo? Ya, que tanto lío, que la ponga. Y que no hay nada de eso. Dale, Eli, que tú también estás... Son como 37 metros y tiene 27, 24 ruedas. Tiene aire acondicionado, tiene de todo. La guía... Yo hace tiempo... Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es lo que yo he visto aquí? ¿Eh? Refrigerada completita. Lo que yo he visto aquí... Es de las cosas que voy a recordar tú. No, 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 no. Ustedes no han visto lo que yo acabo de ver aquí. La abuela... Le ha dicho a la nieta... A ver, a la rata... ¡Ah, bueno! ¡Ay, qué bueno! Oye, mira. A esa señora, sin yo tirarle las cartas, le veo el futuro. ¡Muerte eso! Es Candela. ¡Ay, Kiva Guerrera! ¿Qué coño es esto por tu mano? Mira, mi amigo, lo que te estoy contando. Las situaciones que me pasan a mí en la vida son terribles, ¿verdad? La vida me ha dado unos golpes a mí terribles. Y últimamente... Carlucho, yo vengo aquí a pedirte ayuda porque a mí lo que se me ha presentado ha sido terrible. ¿Qué coño es esto por tu mano?